¿Qué pachanga la de anoche? ¿Dónde me fue a divertir? Todo el mundo solo de roches, de bebé y de regris Esa juana, la cubana y la huelga en la salón Y una trita en la mañana no dejaban de beber Que esto y que el otro, salud Que esto y que el otro, salud Que esto y que el otro Salud, que esto y que el otro Salud Salud Yo me la pasé bailando Con Lupita la del juez Luego me agarré brindando Con el negrito candel Cuando uno destornudaba Lo volteaban a mirar Con los vasos en la mano Lo empezaban a brindar Que esto y que el otro Salud Salud Que esto y que el otro Salud Que esto y que el otro Salud Y salud ¡Gracias por ver!